Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue. No sé si Dios pueda perdonarme. Es mi segundo aborto y además hace más de un año que he estado engañando a mi marido con un hombre casado. Soy consciente de que eso está mal ante Dios. Por eso es mi pregunta si Dios puede perdonarme todavía, ya que yo sabiendo que está mal, lo hice. Quiero acercarme a Dios, pero me da vergüenza. Siento que no merezco nada de Él, ni siquiera de dirigirme a Él. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, tiene razón. Usted ha hecho cosas muy malas. Con razón se siente avergonzada y está arrepentida. Destruyó dos vidas y quebrantó sus votos nupciales y ha mentido a fin de encubrirlo todo desde el principio. ¿Podrá entonces perdonarla a Dios? Para dar con la respuesta, debemos investigar a ver qué dice la Biblia al respecto. La Biblia dice, Así que Dios nos ama a tal grado que sacrificó a su único Hijo para que pudiéramos recibir el perdón y tener vida eterna. Envió a su Hijo Jesucristo a fin de que naciera solo para que posteriormente pudiera morir como la paga de los pecados que usted y yo hemos cometido. Pero usted cree que lo que ha hecho es más de lo que Dios es capaz de perdonar. Por eso dice el versículo siguiente del mismo texto bíblico que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. A pesar de todos los que pudieran condenarla a usted, Dios envió a Jesucristo para que usted pudiera salvarse de la condenación eterna. Al pecado se le ha comparado con el caerse desde un precipicio. Uno no puede caerse un poquito. Una vez que se cae, es hasta el fondo. Cuando uno peca, no hay pecado pequeño, ni mediano, ni grande. Cualquiera que haya sido el pecado necesita el perdón de Dios. Sin embargo, no es automático el perdón. El apóstol Juan nos dio estas instrucciones. Cuando usted le pide a Dios en oración, en sus propias palabras, la confesión que hace tiene que estar acompañada del arrepentimiento y de la decisión de dejar de engañar a su esposo. Si está sinceramente arrepentida, entonces estará igualmente agradecida al saber que Dios la ha perdonado y le ha dado la oportunidad de volver a comenzar. Y esa gratitud y esa libertad de la culpa le ayudarán a comenzar una vida en la que desea agradar a Dios todos los días. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 297. Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo. Gracias por ver el video.